Vamos, empezamos la continuación, me he pasado al iPad a ver cómo va la cosa, porque ya estoy muy mal acostumbrado a dibujar directamente en la pantalla. Mira que buena la tableta que es esta, que es una Intus, una Intus 4, muy bien, la tengo desde hace muchos años y va genial, pero me he acostumbrado a uno a mirar dónde está pintando y ya dar el paso atrás, diríamos. No es atrás, es que es otra forma de... Es otra herramienta. Herramientas son y funcionan perfectamente, lo que pasa es que, claro, te acostumbras a una. Y hace el cambio... Lleva su tiempo. No es que no se pueda hacer el cambiar de una a otra, pero no sé, lleva su tiempecilla. Supongo que habrá gente a la que le resulte más fácil saltar de tableta con pantalla a tableta sin pantalla. Que hagan el... El switcheo de una a otro más fácil, pero a mí me cuesta la vida. Señor Bigotes. Unibigote. Unibigote. El manillar. Unibigote. 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 Unibote. Unibigote. Unibote. 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 Unib y después seguimos esto es un layout rapidín Tampoco hay que complicarse en exceso. Voy a hacerle unas poquitas marcas aquí directamente en el boceto para aclararlo un poco y así tengo dos capas de limpieza. Y quedé el doble de limpio. Y quedé el doble de limpio. Ya, ya, ya. Ya. Y ahora creo otra capa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que puede parecer que no, pero para ir dibujando a buen ritmo yo imagino que levantarte estirarte un poco, despejarte un poco la cabeza yo creo que tiene que ayudar vamos a ver esto, lo un poco más oscuro no, los documentos van a ser más claros una carpeta más clara y lo que voy a oscurecer un poco va a ser ya pilló un poco de retraso de retardo he hecho un documento muy grande vamos a acaso vamos a poner 600 puntos por pulgada y claro entre que el iPad ya tiene sus años yo con los 600 puntos por pulgada en un A4 que no lo he puesto en un formato un poco más reducido rollo rollo manga no, no es un A4 porque soy un flipado y por si acaso me viene alguien de una editorial franco verga ha sacado un álbum, ¿no? es que creo que tiene su flipado no, pero no lo descarto vamos a ver siguiente ah, esta está guay esta tenía la la había pensado yo claro ahora tendría que poner los textos no lo voy a poner aquí porque es materia secreta aquí en los directos solo se va a ver el arte los textos y eso los trabajo ya por mi cuenta ok mmm 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 Gracias. Un poquito de seleccionar esto, un poquito de copiar-pegar. Un poquito de seleccionar. Un poquito de seleccionar. Espérate usted. ¿Cómo va esto? Un poquito de seleccionar. ¿Verdad? Aquí está, que no lo estaba viendo. Un poquito de seleccionar. 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 ¿Con el lápiz? ¿Qué tal? Gracias. 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 ¿Vale? Siguiente. Bueno, esperatelo… Esta capa… También te voy a hacer esto para que se note que son, que son lo que son, que son boceta. Me voy a aparecer. La mirada intensita, eh. Me lo guardo. Madre mía, qué pedazos de archivo más gigante. Y todavía no lo he vestido el color, no lo he vestido nada. Va a ser grande la cosa. Distracciones, no. Mi cómic, cómic mara. Vale, vamos por la página 3. Vamos a la 4. Esto, bueno. Es que esta forma, en orden oriental, no tiene más. Gracias. 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 Bastante para atrás. El pelo bastante para atrás lo tiene este señor. Frente bastante despejada. Es un despejadote. Madre mía. Me da concentración de cara, ¿no? Qué raro. Sí, ¿no? Había ahorrado. Una otra página. Sí, se me va ahí de modelo. Esto es lo que yo lo quiero. Y si esto lo bajo un poco... Un poquito. A ver. Voy a probar eso. Si esto lo bajo un poco... Sí. Estaba coerente. Sí. Estaba coerente. Estaba coerente. Sí. 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 Un lugar de hito del pie. Un momentito. Voy a coer. El banquito... anatómico. Se me ha pillado ya... Se me ha pillado ya... ...la hora... ...y no he cogido... ...el banquito... Voy a poner los cascos Los dos cascos para escuchar esta musiquita tan relajante Voy a escuchar La mezcla Vamos a ver Hay muchos retrasos, está bien Y le pega a tener la cabeza Enterrada en el tronco Que tenga un pequeño cuello y eso sea todo lo que se necesita para hacer un batacote A ver si me quedan claros los planos Tiene algo raro, voy a voltearlo horizontalmente Porque aquí hay que recordar Aquí No estoy utilizando demasiado Y quizá Si debiera Quizá si debiera Ope Ope Aunque quizá no es casi seguro que debiera estilizar más Pero bueno Yo supongo que Se sigo haciendo Al final caerá por su Propio peso Iré buscando la manera de Simplificar, estilizar Los personajes un poquito Espero Espero Si 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 Gracias. Gracias. Vale, pilla referencia. Gracias. 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 ¿Otra mano? ¿Ves que las manos son importantes? A ver si encuentro una referencia de esto. Si no me voy a tener que tomar una foto. No, no voy a perder mucho tiempo en esto. Gracias. 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 y esto ha guardado un poquito de agua y esto ha guardado Gracias. 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 Vamos a abrir el siguiente. Que es el 5. Este ya no lo tengo. ¿Lo ha bocetado? Sí. Tenía algo. Ya mire. Una gran cosa. Vale. Guión. Gracias. 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 Bueno, mire bien el lío si lo hago así. Con mayúsculas. Es verdad que no lo tengo configurado como allí. esto era 75 805 805 805 805 906 807 806 Ah, sí. 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 Gracias. 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 Que guay esto. Que podés rehacer la piñeta. Bueno. Pasamos a que el compañero se pone en medio. Voy a intentar mediar. Voy a pensar que nos ponemos del lado. De nuestra amiga. Aquí se va a ver. Al policía. Canijo. Mediando. Mediando. Como con la actitud de. Eh. No. Buen rollo. Buen rollo. No. Buen rollo. y no es muy bueno pero la puedo incorporar como yo ahora mismo es como un poco con coro va si 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 y el otro señor está mega enfadado no 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 ni la obviamente pero no se no no Gracias. 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 Un espectáculo digno de verse. Gracias. Gracias. A ver si encuentro una pistita. Gracias. 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 Lo tengo que sacar bien la perspectiva. Aquí está casi tocando el techo. Gracias. 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 Hay que quitar las imágenes de los otros, ya que está hecho el boceto, así que quito las imágenes, ¿qué pasa?, quito esto, espérate a la porra, ah claro, como que lo he hecho en el mismo, vale, pero lo que se puede hacer es, puede hacer algo, puede hacer algo, seleccionarlo, borro todo lo de fuera, ya he borrado todo, sí, ya he borrado todo lo de fuera, y ahora, aquí en edición, convertir luminosidad en opacidad, supongo que habrá un poquito menos de datos, aquí, nos venimos a este, y otra vez, seleccionamos, va a capar, borramos lo de fuera, aquí están todas las cosas, no, de verdad, ni de coña, tendría que poner aquí todas las cosas, ¿sabes?, tendría que poner aquí todas las cosillas, estaría bastante fresh, van a tener que estar cambiando entre, no sé si es viable, vale, siguiente, y ahora guardo, a ver cuánto tarde, bueno, un poquito más rápido, vámonos con la página 6, abrimos, página 6, y a leer, perdita, además, también hay que más 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 Gracias. 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 Uff. Espérate. Sí, sí. Muy bien. Lápiz. A ver. Necesito. Seleccionar la capa de boceto. Necesito aquí a la prota. Gracias. 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 Nos vamos viendo por las mañanitas. Que tengo mucho que trabajar de esta forma. Mañana seguramente haremos un directo con otra temática. Y ya esto lo continúa un poquito fuera de la cámara. Bueno.